¡Tres, dos, un, ¡andá! Matrium es un lugar muy especial para mí porque sin tener ninguna experiencia me encargaron de hacer un monólogo de apertura de este pedazo de teatro que estaba lleno aquel día, como muchos otros días ha estado lleno también y la verdad es que no sé ni cómo me atreví a hacerlo porque yo estaba completamente acojonado y de hecho hoy tengo un poco la misma sensación, creo que por aquí hemos pasado todos alguna vez u otra porque siempre hay algo que te gusta de la programación de Atrium siempre, cada año, hay algo que te gusta entonces cada año acabamos viniendo para una cosa o para otra o sea que yo creo que como epicentro cultural de la comarca si no el principal es uno de los principales, desde luego Tiene mucha vida, tanto en el tema de música, de teatro, todo lo que viene siendo cultura y a la vez reúne también lo que es el tema de deporte, ¿no? cumplimentado con un gimnasio y una piscina donde los niños pueden hacer deporte con sus clubs que tienen tanto de baloncesto o sea, la verdad es que supongo que fue un impulso bastante importante lo que fue para el pueblo Vengo casi cada semana porque el mediano juega aquí a básquet y vinimos a disfrutar con los pequeños un rato y a disfrutar ellos y a disfrutar nosotros Me encantará, tío Vamos desde que tienes cuatro años Totalmente Totalmente ¿Y tiene cuántos años tienes ahora? 19 O sea que... Y no perdemos ningún fin de semana de ahí, ¿verdad? Totalmente Para mí el Atrium es un acercamiento, por ejemplo, a la cultura musical a ver espectáculos como zarzuela, cómicos y otras actividades como sevillanas o baile de salón todo esto y aparte la piscina Para mí es perfecto, estoy apuntado de que está abierto fenomenal, que esto va bien para el pueblo y para todos que salgamos un poquito a pasarlo un poquito bien y a olvidarnos de las cositas malas Creo que a través de la pandemia nos ha demostrado que es necesario y que nos ayuda a poder sobrevivir un poco en el día a día sinó por toda la comarca Creo que podemos estar muy contentos de estos 20 años de l'Atrium y esperar que haya mucho más con tantos éxitos, con tanta actividad y con tantas personas que le dan su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!